Buenas gente, hoy os quiero hablar de otro de mis libros favoritos Matar a un ruiseñor de la novelista estadounidense Harper Lee Este vídeo va a ser un poco libro favorito y a la vez curiosidad literaria porque hay una anécdota en la creación de esta obra que me parece tremendamente curiosa y que además deja en muy buen lugar la labor de los editores Harper Lee había presentado un primer escrito con los personajes de esta novela pero eran personajes que no están en el momento de vida, en la edad que finalmente aparecen en la novela sino que eran los mismos personajes, la hija, Scout y el padre, Atticus Finch, el abogado pero 20 años después y lo que narra es la vuelta de la hija de Nueva York al pueblo de Alabama donde había pasado su infancia y donde su padre todavía vivía El caso es que este primer borrador de la novela tenía una serie de flashbacks en la que ella recordaba, esa mujer adulta recordaba su infancia El editor cuando eligió ese borrador le dijo que la novela tal y como estaba no le valía pero que en esas pequeñas ventanas que había abierto la infancia veía que había una historia y que se dedicara a contar la infancia de la niña es decir, lo que les había ocurrido a esos personajes 20 años antes de la historia Harper Lee le hizo caso se tiró dos años escribiendo la nueva novela la verdad es que la vista que tuvo el editor en este caso la vista crítica profesional fue impresionante porque la novela es una de las grandes obras estadounidenses del siglo XX se publicó en 1960, fue un sitio inmediato ganó el premio Pulitzer y en un par de años, en el 62, si no recuerdo mal, salió la novela protagonizada por Gregory Peck al que por cierto dieron el Oscar al mejor actor es una novela que sigue con enorme vigencia que la han leído millones de personas que se sigue editando, que se sigue publicando ¿qué pasó con aquel borrador de los personajes 20 años después? bueno, pues en el 2015 no queda muy claro cómo pero al parecer se descubrió en una caja fuerte y finalmente fue publicado estando todavía Harper Lee viva pero ya muy mayor con el título de... es otra novela que se titula Ve y pon un centinela en el que como os decía antes pues es la niña la niña de Mataron por el Señor que ya se ha hecho mayor es abogada, vive en Nueva York y regresa al pueblo y ahí hay una diferencia muy grande porque en esta nueva novela el personaje de Ticus Finch que en Mataron por el Señor es casi un santo laico es un abogado un dechado de virtudes un ideal de hombre en Ve y pon un centinela es un nombre ya mayor y además con bastantes componentes racistas bueno, que no me enrollo más Mataron un ruiseñor sí que es una novela que recomiendo siempre que es imprescindible que hay que leerla es una maravilla narración llena de ingenuidad a la vez tiene un contenido de denuncia social contra el racismo muy potente y además se lee gozando es una novela de las que merece mucho mucho la pena y os la recomiendo es uno de mis libros favoritos bueno, seguimos para Bingo ya sabéis que os quiero ¡Gracias!